This is your one Pero seguir batallando, cuidado Es como ese salir cuando muerta O sea, depende mucho de Pierce the Bell Entonces, si no es una pelea cómoda Sale con la estampida Ahí está la tempera Espamea muchas wild darts Es la manera correcta de elinearle aquí A la bengue full contemplar Fishman, está frío rico Creo yo, Choquito Está frío rico, Fishman ¿Tú crees? Sí, está frío Y si se salva, mano ¡Uy! A favor de save Fishman se muere Y en medio tenemos un shaker Contra un pangolier de JPK Y mano, JPK está dando sus héroes Tranquilamente para que juegue Y por aquí también abajo Mira cómo lo tienen a Watson, mano Como en la partida anterior Esto no es bueno, hermano Tómate tu Watson, ¿o no? Y Fishman dice Yo me sacrifico por ti, Watson Pero save también recibe daño Fishman se muere Cuidado que Watson también se va a morir ¿Qué está pasando con Watson? Ahí está el refraction Las cargas se elevan ¡Ay, Watson! Como diría mi Taudinho Está frío rico, creo Choco, ¿eh? No El Bramble me dice Esa zarza, hermano Esa zarza Contra ellos Me parece que Esta solución también De sacar el Beast Con el Con la Dark Willow Es muy peligroso Ojo arriba, ¿eh? Con Nightfall Rotación de 3-0 Y va a caer También Toronto-Tokio Me parece Sí, lo van a matar A Toronto-Tokio Double Edge Por parte de ATF Es que aprovechan, ¿no? Que justamente Fishman Llega a la parte de top Tauro, en medio El Pangolier Trateme irse un poquito Nada más Están llegando los TPs De nuevo a la parte de top En medio Llega para rellenar la botella Hay Echo en la Mayama Disponible Y ahí JPK va a molestar En Swashbuckle Lo pueden matar a Marin Cuidado, ¿eh? Rolling Thunder Aguanta de nuevo Se puede morir Ahí está la fisura Rolling Thunder El Echo Y ahí está Disruption Por parte de Kataomi Para evitar la primera animación De este Rolling Thunder Pero no es suficiente JPK termina llevándose No, bueno Es Safe Que se termina llevando El kill sobre el Shaker Y al final Vas a tomar esa King Rue, ¿sí? Por ende Sí va a poder llevar Al menos a Toronto-Tokio Aquí abajo Pero me parece que Watson Podría morir en la parte de abajo Rotación de 3-0 Echo Quito Y... Ah, no Una con una Le hacen, ¿ah? Una con una Watson aquí Quiere llevarse el aguilucho Muere Watson A manos de Safe Esto no es bueno, mano, ¿ah? Es terrible Sí, 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 sí Casi similar a la partida anterior Lo están molestando incluso más, ¿ok? Aquí a Watson Y mira, Fishman Quito más Ah, Fishman Uh, Fishman ¿Alguien más va a llegar Para pelear con Fishman? Eh, no tiene mana No tiene mana No tiene mana Le falta como 20 de mana A Fishman No tiene el stick Tiene el stick Y no carga Ah, no Ya no Le falta 5 3 de mana 2 Y acá se tiene que ir en una Vete Vete, Fishman Fishman Ah, no Es que piensa que tiene zarza Ah, estaba esperando que utilice el curse Brown Sí, ya fue Está frío Pero no tiene zarza Igual para acá Fishman No, pero ya lo había tirado La tercera O sea, lo pudo haber hecho rápido ¿No? Porque si te te peas Y luego te tiran la tercera No te da el tiempo Para que te flote Exacto Y creo yo que es cuestión de tiempo Para llevarse también la tier 1 ¿No? Así que aquí Te encuentras con Watson Mira, Watson Solamente es la Dark Willow Y Scott Bokely Watson Se muere A manos de Zay Agresividad de la Dark Willow Le quitó todas las cargas de Refraction Activando el Bedlam Y listo Te llevas el kill sobre el carry Y de paso también la tier 1 Es un win para los chicos de Bedwood En la parte de abajo Fue casi un solo kill El que hizo ahí la Dark Willow Le bajó casi el 80% de vida De la Templar Assassin Y eso que tuvo que utilizar Las cargas de Stick Nuevamente la rotación para GPK Súper sencilla El Beastmaster con el Dominator Que Nightfall tampoco le ha pasado Tan cómodo que digamos En la parte superior Por eso es que no hay mucha Mucha ventaja de valor net Entre ambos carries Pero El problema aquí De Del Squadra Entity Es que Pueden intentar hacer los dives Pero no Si no les termina saliendo Van a perder Si o si al Earth Shaker O al Centauro A Taomi por su parte Trabajando por su cuenta En un stack Y arriba 88 Chiquito Le está cayendo La policía Y probablemente utilice La estampilla Para intentar escapar aquí De la rotación de GPK Y de safe Aunque no creo que vaya a sobrevivir Está frío Ah Si 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 Acá si lo matas Creo a ITF Es que ese Spirit B Se le hace mucho también Molesta Y Dominating Para este Pangolier De nuevo Casi similar a la partida anterior Cuando Amar se queda en top Lo matan dos veces Si a mi me parece Si a mi me parece que El carry Perdón El héroe del Pudge Que sabemos que lo juega muy bien Watson Ha tenido que salir antes Porque es la respuesta Para que el Beast Master No tenga una buena fase de líneas Al tú no piquear un héroe Que netamente contregue A su primer pick De Betboom Haces de que De que Pure tenga Este tipo de juego ¿No? Donde al final El carry es aplastado No tiene el favor El favoritismo aquí De tener el last pick Y de countryar Muy similar a lo que pasó A la partida anterior La explica es un green stroke Te animaste por jugar la muerta Pero no frenas aquí El La presión que te va a ejercer El Beast Master De Pure Que de hecho está A puertas de acabar Con el helm Of the Overload Que te estaría dando El potencial Para hacer Roshan Mira En la parte de medio También creo que Watson se puede estar muriendo Mira como lo También el focus De save sobre Watson Para poder matar También a la Templar Uno a uno Cayendo hermano Amar sigue Farmeando en Jungle Enemiga Con él no es Tres bajas Por parte de los chicos De NTT Y ahí se entiende Por qué el cambio También Mira Vas a presionar medio Te llevas tres kills De paso Y ya está Tranquilo Nightfall sigue Farmeando El spoiler De las cuotas Pero sí O sea se olía Que algo le iba a pasar A la Templar Y también al Lear Shaker El plus aquí también De Bedbone Es que ni siquiera Tuvieron que pelear Cinco versus cinco Mataron a los héroes Más importantes Aunque ojo No se va Toronto Se va Toronto Ya significa que Hermano Ya pues no me puedes ganar Porque le ganó En fase grupo 2-0 Y acá si se enfrentaban De nuevo Y en el veo 3 Le ganaba también Bedbone Era como que Ya pues hermano Ya te tengo dominado Entonces es como que Primero es Entity Y ahora pues Entity Viene perdiendo Ahorita con Bedbone Entonces para la gente Que recién llega Complicado para Entity Y ahora Amar Posiblemente Se puede estar muriendo aquí Vamos a ver si lo molestan O no Activó la Blade Mail Vámonos Vámonos nomás chicos Llega también Más más en la parte De medio Ahí está Amar Limpiando todo El Retailerley También hace su trabajo Es las ganas De gankear nuevamente ATF Ya lo tienen de caserito Ya saben No Si lo van a matar Si lo matan Si lo matan Si lo matan Saben donde juega ATF Todos Los dos dotas Esto te iba a decir Los dos dotas Era O es prácticamente Lo mismo En la parte de top Ha estado farmeando Lo agarra Antes de ir a la parte de top Escanean Incluso a veces Es que se sienten Por ahí en duda De encontrar a ATF Pero van Lo encuentran Lo matan Y ya No se complican la vida Lo que sí se complica La situación para Entity Que por ahora Tendría que sacar Buenas peleas Pero como dice Town No sé cómo puede estar Carreando la templa Tendría que sacar Muchos más ítems Porque tener Blind Dagger Desolator Y Dragon Ballot No significa mucho A ver Quien avanza por aquí Pure está cerca Tiene el Primal Roar Disponible Nightfall Con el Pure Stabil Ok Inicia rápido Pure Cuidado Tecali Malogran también aquí La combinación De este Shaker Disruption utilizado Y Pure no se muere Squashbuckle También ahí encima Rolling Thunder Se van a morir Dos, tres Por parte de los chicos De Entity Cuatro también Terrible Para los chicos De Entity Triple kill Para Nightfall Y le dice Papi Así se juega muerta Con el equipo Y avanzo Cuatro bajas hermano Cinco a veintitrés El marcador Y Toronto Tokio No fue partícipe De esta pelea Con cuatro que han ganado La tinta Por eso Por eso lo tipea Nightfall Porque saben Que ni siquiera Lo necesitan Como se termina Desenvolviendo Aquí esta pelea Siguen peleando Por aquí Le encuentran a Nightfall Y vamos a ver Si lo matan BKB activada Nightfall De Colin también Y mira como llega JPK No pueden hacer Absolutamente nada más Los dos Pero también cae el carry Por parte de los chicos De Ben Bond Aquí lo atrapan También a Watson Elemental Mi querido Watson Lo matan entonces A la Tempral Assassin Muere también Maronine Escapa La estampida Y si Al final va a sobrevivir Este shaker Pero cae el carry Y los dos supers Por parte de Entity Y solamente el carry Por parte de los chicos De Ben Bond Amar What the fuck Pone aquí El amigo Nightfall Y esto no va a frenar A los chicos de Ben Bond Le da su propina A Nightfall Se mata de risa Pero bueno ATF ya sabe Ya de que Está contra las cuerdas 15k de valor neto Es imposible Que ese centauro Puede hacer algo No mano No lo ven Es que esa águila Solo es una pena Sí, sí, sí No digo Estaba avanzando Yo dije Ya, shaker Oye Echoeslama Ya más de la jugada Pero se roba el queso Se lo llevó Oh my god Yo pensé que sabía Que va a FK Mano honestamente Se lo lleva Se lo lleva Es que yo vi al águila avanzando Dije ya El Dismaster también avanza Y lo van a ver Lo van a tunear Vienen las ratas Arruinando los rankers De los pro players La verdad es que Esto era lo divertido De tener eventos En Estados Unidos Y ahorita vamos a hablar Un poco más de eso Por ahora siguen avanzando Acá los muchachos Inicia de buena manera Creo yo Aquí Pure activa la BKB Kataomi Se va a morir No puede hacer nada más También Amar No, son dos bajas No puede hacer nada Endy Se podría estar despidiendo De esta Dream League Season 21 Tres héroes para defender Le diste el queso A la Templar Pero la Templar No puede ni matar a Thunderheart Creo que está ahí Este Ancient Nightfall sigue avanzando Sin ningún problema Con saluditos Te llevas el C de Raxes La fisura por parte de Shaker Aguanta Nightfall Sigue avanzando Silverhech encima Activado Listo Comienza a golpear Pero no pasa a mayores Vamos a ver Lo matas Y tiene Agis Optimortal Fishman Al fin El nether swap que querías El nether swap que quería La fisura utilizada por parte De Max No Hermano Qué Qué hizo Oye No Es el Lindager Justo con el fuerte Nunca más lo invitan Choco Para el malrón Rápidamente sobre la Templar Assassin Que Choquito No logra utilizar la BKB Ni el queso Y lo canta Fishman Se acaba así Esta carrera para Entity En la lower bracket De la Dream League Season 21 Se van Pero Ya Tristes ATF Su último torneo No logra cerrarlo Como quisiera Y aún así BKB Se ha tomado un cafecito Con ellos Ni se han esforzado La fase de líneas Brutal El dominio por parte De toda la escuadra De BKB Ahora Creo yo que el día de mañana Se están enfrentando Al ganador Entre los que están En la lower bracket ¿Verdad? Si Sería El ganador Entre OG y Tundra Se enfrenta BKB Picante Si Mañana hay tres series Mañana empieza la serie De la Cinco de la mañana La segunda serie Ocho Ocho y media Y la última Siempre empieza al mediodía Por aquí Así que Petboom contra Tundra UOG Man